Música Te di los pies Para que me sigas Te di las manos Para que me ayudes Yo te di la vida Para que me sirvas Señor Envía aquí Señor Envía hacia mí Tómala 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 Toma mi vida Tómala Toma mi vida Tómala Señor Tómala Tómala Toma mi vida Tómala Toma mi vida Tómala Señor Que yo, toma mis pies, Señor, que ellos te seguirán. Toma mis manos, Señor, que ellos te alabarán. Tomala, Tomala, Toma mi vida, Tomala, Toma mi vida, Toma, Tomala, Señor. Tomala, Tomala, Toma mi vida, Tomala, Toma mi vida, Toma, Tomala, Señor. Tomala, 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 Tomala. Tomala, Tomala, Toma mi vida, Tomala, Toma mi vida, Toma, Tomala Señor Tomala, Tomala, Toma mi vida, Tomala, Toma mi vida, Toma, Tomala Señor Toma mi corazón ¿Qué te sentirás? Toma mis labios, Señor Que ellos te alabarán Tómala, tómala, toma mi vida, tómala Toma mi vida, tómala, tómala, Señor Tómala, tómala, toma mi vida, tómala Toma mi vida, tómala, tómala, Señor Toma mi vida, tómala, 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 tómala Toma mi vida, tómala, 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 tóm